Y bueno, ahora sí, se ha iniciado el partido, señoras y señores, para el conjunto de Centro Poblado, el conjunto verde que va moviendo la pelota ahí, va inmediatamente la pelota, atención, sobre el campo contrario, pelota se va a perder fuera del terreno de juego, el servicio que se va a realizar desde el sector, desde el sector precisamente, la tribuna del sector de Oriente. Bueno, ahí se va dando las alineaciones, ¿no?, del conjunto de Nuevo Amanecer. Atención, señoras y señores, tres hombres en la barrera, o dos hombres en la barrera humana, atención, cuidado, que le van a pegar a esa ronda, viene la pelota para el vacío, y el arequero que saca la manito ahí, el Iquiza, que la manda fuera del terreno de juego, al servicio de tiro de esquina, anunció peligro rápidamente, el conjunto de Nuevo Amanecer. Atención al servicio de tiro libre, atención, viene la pelota para el vacío, cuidado, el golpe de cabeza ahí en el área, la pelota queda picando, sale, guardameta con golpe de puño, para el despeje, el rebote, la pelota se va a ir a perder fuera del terreno de juego, será servicio, el lateral que le fornice al conjunto de Nuevo Amanecer. O Amanecer, ahí va tocando la pelota, atención, aparece Castillo, para tocar la redonda, ahí la tiene, para retroceder más atrás aún, para que busque la salida, va sana, pelota sobre el campo contrario, cuidado, que filtro esa redonda, atención, va a ir Figueroa, la cobertura del 12, Figueroa queda en el camino, atención, puede venir el centro, puede venir el primero, atención, la pelota al borde del área, le va a pegar, le va a pegar, y el rebote que le queda, Suasaka para levantar el centro, no, la pelota o la se va afuera del terreno de juego, pero ya se sancionaba la falta, señoras y señores, llegó, anunció peligro, le faltó un poquito más de decisión, y aquí el que le va a pegar, atención, Chompa número 7, atención, es Eric Flores, le va a pegar de manera directa, 2-4 hombres en la barrera, va a ser directo, me parece, tiene potente show, se dio el valor de gata, decimos, Figueroa, raso, alto, fuerte, desviado, balón que se va a perder fuera del terreno de juego, aquí vamos viendo la redonda, Illanes, Illanes la tocó cortita, para González, ahí va nuevamente Illanes, se equivoca en la entrega, recupera, Persipa recupera, Illanes para recuperar, Sebastián ahí en el fondo, cuidado que se viene el castigo, partido habilitado, se viene el primero, atención, pelota que el área va a venir, el disparo, la devolución, el disparo, gol, 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 gol devolvieron y el que aparece finalmente es Paul Galvez para marcar el primero del partido, Miguel Ángel bonita triangulación, un error en salida, le permite este gol en contra al conjunto de Centro Poblado, está ganando Nuevo Manecer Sí, ya cuando expiraba la primera parte de este compromiso a ritmo de tuya y mía terminaron abriendo el marcador, lo que le está dando un poco más de emoción, porque para lo que va a venir para esta segunda parte del compromiso va a hacer pues que los equipos salgan con otra aire, uno en el afán de asegurar el resultado y el otro en el afán de emparejar y por qué no remontar lo que está pasando hasta el momento Ya me acordé este 10 es Luchín Castillo el que jugó 20 minutos, creo 30 minutos en un partido de lugar fue refuerzo del Garcilaso, se acaba de terminar señoras y señores, es el primer periodo de juego, pide la pelota el árbitro, van a ser unos instantes nada más ¿no? Sí, sí, él es Luis Castillo, Luchín Castillo y toda la gente atina solo a reírse ¿no? para que se mueva un poquito más y ahora se viene, atención Octavio Chaña levantó el centro ¡oh! la pelota se cerraba vaya a dar, es el sol que lo complicaba con los puños, la mandó nomás fuera del terreno de juego, el servicio de tiro de esquina, sale bien dueña zona, tocó la pelota con Castillo el que la respira es Manrique para centro poblado, ahí está Manrique Manrique, va Manrique, sigue Manrique para levantar el globo, atención la pelota para el vacío, qué linda pelota que el área va ahí en el disparo ¡oh! el travesaño que le niega la posibilidad, había falta en ataque y se acaba de salvar Carlos González el once, tuvo la oportunidad más clara de emparejar el partido no sé si se van a lamentar eso Miguel Infracción, servicio de tiro libre tiene que apurar, tiene que echar el resto el conjunto organizador desentropoblado, ahí está atención, vamos a ver señoras y señores va a tener la atención sobre el minuto 20 ya, atención que viene centro poblado, el servicio se equivocaron en la entrega permite la recuperación en precisos instantes en que el árbitro dice que no hay tiempo para más se despide el campeón de la temporada 2020 Miguel Ángel Núñez el segundo partido y el tercer partido